Bueno, recién les decía que era una versión histórica para nosotros volver a nacer, porque esta canción la grabamos con Emi hace ya unos años, y nunca habíamos tenido la posibilidad de tocarla juntos en vivo, hoy es la primera vez que eso sucede, y quisimos ir por más y darnos el lujo de hacer una canción nosotros, con todo respeto, un cover de No te va a gustar, aprovechando la visita y la presencia del Señor aquí. Así que, verte reír. No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara, No llorabas por mí, no llorabas por nada, dejaste que el dolor te curviera la piel, Ojalá no sea tarde, para volver a nacer, para poder levantarte. Me encantaría, que estuvieras dormida, que estuvieras dormida, Me encantaría, volver a verte reír, como me gusta verte reír. Dejaste que el dolor te curviera la piel, dejaste que el dolor te curviera la piel, que estuvieras dormida, para volver a verte reír, para volver a verte reír, para volver a nacer, para poder levantarte. Para volver a nacer, para poder levantarte, Me encantaría volver a verte reír, como me gusta verte Me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír, como me gusta verte No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada Gracias